Una invitación especial al noble pueblo del Cantón Puerto López, el Campeonato Panamericano de Triatlón por primera vez concita la atención de cerca de 750 deportistas de todo el continente americano. Están confirmadas las selecciones más importantes de este continente. En total 20 países estarán presentes del 20 al 22 de octubre. La Federación Internacional de Triatlón el día 20 estará sesionando y estamos luchando para que Puerto López sea sede permanente del Campeonato Panamericano de Triatlón. Se mueven todas las actividades relativas al turismo. Es por esa razón que este municipio, dirigido por nuestro alcalde y su cuerpo de concejales, permanentemente nos hemos puesto la camiseta especialmente con estas actividades que son de interés para la reactivación del turismo de nuestro cantón y provincia. Por esa razón hemos hecho ya una serie de promociones. Fuimos a baños en bicicleta, promovimos en 14 cantones, acabamos de regresar de Quito en donde también tuvimos la rueda de prensa del Campeonato Panamericano en donde estuvieron presentes los medios de comunicación y queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes que ya forman parte de este evento internacional. En esta ocasión queremos reiterar nuestro profundo agradecimiento al señor prefecto Mariano Zambrano Segovia por todo su aporte a la realización del mismo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Deportes y por supuesto localmente también nuestro agradecimiento al Hotel Víctor Hugo que es uno de los hoteles que permanentemente está apoyando, está auspiciando, nos están dando la logística del caso, las habitaciones, los cupos para que lleguen allí los deportistas y la parte de la organización. Y de igual manera reiteramos nuestro agradecimiento a todos los hoteles que de una u otra forma se están sumando. Esto no es para beneficio personal del municipio o alguien del municipio, esto es un beneficio colectivo porque aquí nos beneficiamos todos los vendedores ambulantes, los compañeros que tienen algún comercio, las tiendas, supermercados y por supuesto la gente que hace el turismo y las operadoras. Son aproximadamente de 10 a 6 días que estarán la mayor parte de las delegaciones, por lo tanto el municipio como tal agradece a todas las instituciones que están operativamente apoyando esta organización.